¡Suscríbete al canal! 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 que ahora tenemos que hacer el teatro. Tenemos que hacer subventions, que tenemos que hacer financiamiento, que tenemos que hacer producción, que tenemos que hacer la diffusión, que tenemos que hacer formación. Entonces, yo creo que ahora tenemos que hacer un solo, que ahora tenemos que hacer el teatro. Y creo que eso ha sido un evento muy seguido. Entonces, desde Sorano, Dugénénfo, Dempikin, estamos juntos en prácticamente 19 horas, 20 horas, 20 horas y algunas. 22 horas. 22 horas, justamente. A partir de 21 horas aussi, el gran teatro también. En todo el Sénégal, hay que hacer un teatro. Podemos que antes, si tú no tienes que hacer un teatro, ya que tú no tienes que hacer el teatro. Yo creo que eso es un teatro. Bueno, yo creo que tenemos un poco de apreciación. Yo creo que es un artista, un comédiano que te dice. Pero yo, yo quiero decir, tú tienes que hacer esto, yo yo tengo un teatro de teatro. Yo tengo un teatro de teatro. lo que se celebró hace unos años, desde hace diez años, todos los que se celebran, todos los que se celebran, los que se celebran, los que se celebran. El Sénégal, en el año pasado, ha sido un gran art y la cultura, que se celebró en esta celebración. En este año, se celebró, pero en mi caso, la celebración no hay algo particular, porque hay decisiones que se celebran, los que se celebran en este año, los que se celebran en ese municipio, que se celebran en las subventions de la cidad deurno y el de la cidad de la cidad de la cidad de la cidad de la cidad. En este año, se celebró la decisión de la cidad de la cidad. El estado es no está nada. El día es que el debate responsable. Laầy y creo, que se celebró en un debate cambió entre el título y el art y el art. Gracias por ver el video 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 lo es dispuestos ayer en las regiones la Primera de las regiones después de ellos ayeres el de San Luis en San Luis en San Luis eso es lo que se llamaba la formation colocada entonces lo has evaluado en términos de financiamiento pero es de la gente pero no se citan porque hoy en donde usted me da cuenta en la ciencia nacional un franc no va pero cuando yo digo un franc no va pero eso significa que no hay 100 francs 100 mil francs y vamos a tener un poco de trabajo esto es que nosotros nos vamos a hacer un tel de fondos para poder llamar porque el ministro de la cultura es un hombre que nos dice porque no es que los gente no es que los gente no es que no es que no es que la diferencia si se trata de la diferencia si se trata de la calidad de los caramundines No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.